¿Qué tal la fiesta del otro día de Juan? ¡Ay, madre mía! Fue súper guay, había música y de todo. Madre mía, había cada chico más guapo. Ya me contaron que ligaste. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira. Es que de verdad, no me lo puedo creer. Todo esto es culpa tuya. Sí, claro, y la culpa fue de ella que puso todo el mundo en contra. Perdona, que yo recuerde la que puso la casa en contra suya fue Estudú. Mentira que fue ella, y fuimos las tres. Empezamos a rirnos... No me lo creo, no me lo creo. ¡Tenía todo el rato de él! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡A la mierda! Realmente hemos sido nosotras. No me creo que esto haya pasado. Mamá, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy con vosotros y te pido perdón por el dolor que te voy a causar, porque te juro que yo no quería. Todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto, soy una tortura para mí. Odio mi vida y me da asco. Tú no tienes la culpa de nada. Has sido una gran madre y ojalá tuviera la fuerza que tú tienes. Pero soy muy débil. No te puedes imaginar lo que sufre, día a día y minuto a minuto. No hago ningún amigo y siempre me pasa lo mismo. Todos se ríen de mí. Me insultan, me pegan y me amenazan. Seguramente te preguntarás que por todo lo he contado, pero no hubiera servido de nada. He tomado esta difícil decisión por mí misma. No creo que sea culpa de nadie. Solo mía. Por no ser capaz de enfrentarme a mis problemas y no perder mis miedos. Cuando pienso lo que voy a hacer, mi corazón se acelerará y la sangre se me congela poco a poco. Tengo miedo, pero la idea de aguantar un segundo más en este mundo es peor. No puedo más. He hecho todo lo que podía, pero nada ha salido bien. Soy débil y lo admito, y no tengo coraje para seguir adelante. Me siento fea. Y aunque no lo parezca, insultar a la gente, me subo al autoestima. Yo también sufro violencia. Para esto algún día se acabe. No sé cómo decir esto exactamente, pero en realidad soy lesbiana y no he podido decirlo por miedo al rechazo y por la inseguridad. He escapado de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!